En las últimas horas, el juez federal de Catamarca se expidió en relación con las graves denuncias y acusaciones contra el intendente Ramón Empidio Guaraz, a quien se le adjudicaba el cobro indebido de peaje sobre la Ruta Nacional 157, que durante el año pasado se produjeron varios incidentes y en algunos casos con conductores lesionados o agredidos por trabajadores municipales que intentaban llevar a cabo el cobro del peaje en esa Ruta Nacional. En esta etapa del proceso para el juez Miguel Contreras, no hay elementos de pruebas para mantener esa acusación, pero no obstante, dejó constancia y una advertencia para el intendente que no debe llevar a cabo este tipo de maniobra del denominado cobro del peaje trucho en la Ruta Nacional 157, que atraviesa todo el Este Provincial. Así confirmaba esta medida su abogado defensor, el doctor Luciano Rojas. Como usted dice, el señor juez federal, dentro del plazo establecido por el Código de Procedimiento de la Nación, ha resuelto dictar la falta de mérito en relación a la presente investigación, al no haberse alcanzado el estándar probatorio exigido por esta instancia procesal, en relación a la existencia misma de un hecho delictivo, ni menos a la participación delictiva del señor guaraz. En este sentido, estamos a poco tiempo de solicitar que se dicte el sobreseguimiento total y definitivo del señor guaraz en la presente investigación, ¿no? ¿Se pudo conocer los fundamentos del fallo, doctor? Sí, se pudo conocer los fundamentos. Se valoró adecuadamente las pruebas que aportamos en relación de las ordenanzas, por las cuales el Poder Legislativo del Departamento establecía el cobro de tasas municipales a algunos tipos de vehículos que transitaban por ese camino, ¿no? ¿El fallo también hace un llamado a atención o una advertencia de que no se lleve a cabo más este tipo de maniobra? No directamente, no directamente, pero sí en uno de sus puntos declara la inconstitucionalidad de las ordenanzas por las cuales el Intendente había decretado el cobro de esas tasas, por lo cual al ya no existir en el mundo jurídico esas ordenanzas, el Intendente obviamente no está obligado a cumplirlas y con lo cual mientras no haya una nueva legislación que de alguna forma se relacione y se vincule con la normativa nacional al respecto, no estaría facultado para ordenar el cobro de esas tasas que venía cobrando.